Érase una vez, un científico que fue poseído por un cerebro alienígena llamado Gorr que intentaba dominar el planeta Tierra. Mientras, el párrafo de Sally, la novia del científico, fue poseído por Fall, un cerebro extraterrestre bueno que perseguía a Gorr. Y sí, este es el glorioso argumento del cerebro del planeta Arrows, una serie B de las que huelen, estrenada en 1957. La película está dirigida por Nathan Juran, que es uno de los mejores directores del género, pero que en este caso se cambia el nombre por Nathan Juran para que nadie lo reconozca, pues esta puede ser su peor película. Casi cine Z, con un protagonista que es un grande de la serie B, John Agar, un actor que comenzó su carrera en los 40 con dos películas de John Ford y de acompañantes de John Wayne y acabó después de los 50 haciendo una de las más terribles películas que se recuerdan. Un guión desastroso, unos efectos especiales de partido de colegio, unas actuaciones terribles, una maravilla. Así que sin más tardanza, conozcamos a nuestro primer invitado, Gorr, el cerebro del planeta Arrows. Música En medio de esta fanfarria reventa tímpanos, atención es hasta ahí, cada allí, porque ahí viene el cerebro nuestro amigo Gorr. Y... ¡ZAS! Efectaños especiales. Se les fue el presupuesto en esto. Y aquí tenemos a nuestro científico nuclear protagonista, Steve, rodeado de tostadoras y otros artilugios. Él y su ayudante, Dan, descubren que el nucleómetro, ese aparato tan indispensable en toda casa, de repente empieza a hacer ridicos de la reactividad. Y proviene justo de ahí, al lado de su casa, al pie del monte misterio, que os creéis que Gorr iba a aterrizar en Sierra Nevada, o en Matalascayas. Gorr es un cerebro alienígena que sabe causar el efecto. Y aquí nos presentan a la novia del científico, Sal. Y atención a la descripción del monte misterio. Y aquí están nuestros dos héroes por el desierto con su jeep, y deciden estrellarlo contra la piedra. Y sin olvidarse del desentellador, que bien parece un secador de pelo tuleado, se dirigen a la fuente de la radiación. Atención a esta bajada de cuesta impresionante, jugándose la vida. Y de repente encuentran una cueva que... ¡Atención! Sí, tiene toda la pinta de recién hecha. Y así, Dan y Steve, con sus pedazos manchas de sudor, deciden entrar en la cueva. El cachalo detector de miniclorianos, o como se llame eso, empieza a petar, y allá van los dos hacia el peligro. Y de repente... Suddenly, it's cool as a well digger's foot. See that glow? Yeah. Somebody's in that passage. Get the rifle ready. We're friends, come on out. We're coming in. We don't want any trouble. But we're armed, in case you are. Que somos amigos, pero tenemos pistolas, ¿eh? Que amigos sí, pero tontos no. La tensión se masca en el ambiente cuando el cacharro empieza a hacer ruidicos otra vez. Y ocurre lo peor. Trece minutos de película, y aquí tenemos a Gor. Con esa mirada de perrillo paleado, y el científico decide que la mira las cosas científicas, que es un puto cerebro volador. Gotta get past it somehow. Que actuación tan maravillosa, que expresividad, que emoción, los pelos de gallina que tengo. Y Dan, uy por Dios, lo de Dan, el sumón del arte. Y sí, ese cerebro transparente, con ojos de cachorrillo, acaba de poseer a nuestro amigo el científico. Nuestro amigo Steve, ya poseído por Gor, llega a su casa y se encuentra con su novia. Y está más salido que pica una plancha. Y Sally está encantada. Pero no todo va a ser sexo. Sally no está muy convencida, y no es todo lo que tampoco parece estar en su mejor momento, ni personal, ni físico, ni actoral. Pero Sally olvida todas sus sospechas con otro morreo bueno del científico poseído por Gor. Está claro que con Gor se besa mejor. Pero Gor se calienta demasiado, y tiene una absurda pelea con el perro George. Sí, el perro se llama George. Gor se reburgita del cuerpo de Steve, y le explica que escogió a su cuerpo por ser un científico nuclear importante que puede entrar en sitios a los que Gor quiere ir. Y ya de paso, que le pone cachondo a su novia Sally. Sal y convence a su padre para ir al monte misterio a ver si encuentra a la Dan. Y allí van los dos hasta la roca. Y bajan por la terrible pendiente más ridículamente que nosotros. ¡Gracias! 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 Y llegan a la cueva recién socavada. ¿Recordáis? ¿Recordáis? Para ser el lugar más recondido del desierto, abandonado desde 1900, está muy visitado. Y después de esta maravillosa afirmación, para dentro que van. Y aquí viene el clásico por Antonio Asia de la Serie B, la chica de turno gritando. Grita por nada, porque el cadáver de Dan lo encuentran ahora. Puedes volver a dar la luz, ¿verdad? Lo vi. Estás aquí. Está muerto, ¿verdad? ¿Qué va, Sally? Está fingiendo que Dan es un cachondo, ya lo sabes. Y si la reacción de Sally, a la nada, ha sido... La reacción del cadáver de Dan es... Pero aquí no acaban las sorpresas. Vaya nivel de sorpresa. Acabas de ver un cerebro transparente gigante. Y esta es tu reacción, Sally. Y tu padre, ya no digamos. En fin, aquí tenemos a Ball, que es el cerebro bueno. Como podéis ver, su diferencia con Gore es ninguna. Y les cuenta que persigue a Gore y que posiblemente haya poseído el cuerpo de Steve. Atención a la cara de Sally, que se está dando cuenta de que Gore besa mejor que Steve. Ball concierto una cita a las 8 del día siguiente, en la casa de nuestros amigos, porque un cerebro gigante en la Tierra tiene una agenda muy apretada y se pira. Paul llega a puntual a su cita como buen cerebro gigante y les cuenta que su plan es poseer a alguien que esté siempre cerca de Steve y que Sally sería la indicada. Pero Sally, que ya tiene bastante con haberse dado el lote con un cerebro gigante, decide que lo mejor es que posee a George el perro, que parece estar diciendo, me cago en tus muertos, Sally. Y pa' dentro, que va Ball. Gore anda caliente y decide llevar a Sally a dar una vuelta en el coche para echar un casquete. A medio camino, en Steve Gore, por diversión decide destruir un casquete. Construir un avión con sus nuevos ojos saltones. Espectacular, efecto especial, no parece falso. Y vuelta al coche que tenemos que echar un casquete. Ball tiene un plan para parar a Gore, usando a Sally de cebo. Y Gore, tal inteligente que es, decide llevar al jodido perro George, que ya le fastidió el último polvo. Bravo, Gore. Así que, científico poseído por cerebro, perro poseído por cerebro y novia se van de paseo. Cuando Steve barra Gore vuelve a intentar mojar con Sally, George, el perro, pone orden de nuevo. Steve barra Gore decide continuar su romántica cita con Sally, llevándolo al lugar donde se estrelló el avión que reventó con sus ojos saltones. Pues, ¿qué quieres que te diga? Para haber reventado el avión en el aire, los cuerpos están bastante bien. La única pieza de metal hallado no utiliza radiación. Sí, eso no es una pieza del avión. Y de todo esto saca la conclusión de que es una fuerza no conocida por el ser humano y el principio del fin. Vol, que es más poderoso que Gore, resulta que no sirve para un carajo porque los cerebros gigantes son invulnerables dentro de un humano o en forma transitoria. A Gore solo se le puede matar en su estado natural, cuando no sea ni transparente ni esté dentro del cuerpo humano, que solo ocurre cada 24 horas cuando se hace totalmente visible para asimilar al héroe oxígeno de la Tierra. Entonces habría que darle un fuerte golpe en la fisura del rondo. Como cualquiera. El Seriz le dice a Steve que el cuerpo de Dan estaba calcinado. Calcinado. A estos dos les pidas un filete poco hecho que te dan un cerdo vivo. Steve, barragor, se encarna fácilmente del Seriz con sus ojos altones y su risa de psicópata y ahí está. Seriz, calcinado. El cabrón del padre de Sally, aún sabiendo que Steve está poseído por un cerebro alienígena, sale pitando de la comida para no fregar los platos. Por fin llega el día de la prueba nuclear y Steve, barragor, se reúne con un grupo de altos cargos haciéndoles una demostración con sus ojos altones y reventando todo lo que tenían preparado para la bomba. ¡Aquí está! Después de cancelar a un general con su luz cagadora sin tocar a los dos de al lado, Steve Barragorn pide una reunión con representantes de varios gobiernos de la Tierra y nos deleita con su risa malvada. Mientras, Sally nos demuestra que por una vez no se ha inventado la palabra. Steve Barragorn vuelve a la reunión con los representantes de varios países del mundo y después de reventar otro viento en el cielo, o el mismo de antes, les cuenta su plan de escabezar la Tierra para que construya un ejército que bajo su mano lo convertirá en el amo del universo. Y de paso presidir las Naciones Unidas, que siempre hizo fusión. Y risa loca. Pero Sally tiene otros planes y le pone un mensaje difrado a Steve, que Gorr no podría entender, claro que no. Y se esconde en el laboratorio sin ver el cadáver del sheriff totalmente calcinado, súper calcinado. Gorr sale del cuerpo de Steve y hace su discurso de malo, cuando ¡oh! ¡Qué sorpresa! Steve está justo al lado del plano de cómo matar a Gorr. ¡Y que me aspen! ¡Un hacha! Y esta vez Sally grita a tiempo y no dos minutos antes de ver el cadáver. Y a pesar de ser corpóreo y parecerse un globo, el malvado Gorr sigue teniendo los mismos ojillos de cordero de collado y se lanza en una escena gloriosa contra la pobre y gritona Sally. Atención al maravilloso hilo y a cómo Steve se pelea con un globo atado al techo. Y esa mirada de Gorr que chilla con un cerdo en la matanza. ¡Pero si yo solo quería cariño! Por fin, Gorr es descuartizado a hachazos y Paul se pira del cuerpo de George el perro. ¡Es bueno! ¡Es todo lo que pasa! ¡Oh, gracias a Dios que encontré tu nota! ¿Cómo te... ¿Cómo te sabías de saber sobre el cuchillo de Rolanda? ¡Paul! ¡Paul? ¡Oh, sí! ¡No sabías de él! ¡Es otro cerebro de planetas! ¡No sabías de veras! ¡He was watching over you and George's body! ¡George! ¡Come! ¡Va! ¡Va! ¡Tell Steve what you told me about Gorr! ¡Va! Y tenemos este final maravilloso de mi novia está loca porque quiere que un perro hable como si a mí no me hubiera poseído un cerebro alienígena y fin. Y hasta aquí la historia de nuestro invitado de hoy, el malvado, encomprendido, Gorr, que solo quería dominar el mundo y un poquito de cariño. Lo cierto es que a pesar de ser mala película, con graves incoherencias y un guión ridículo, es divertida de ver, y algunos momentos de la actuación de John Agar poseído por Gorr son maravillosos. Esa de esa psicópata podría competir con la del último Joker. Y el momento de su posesión y la muerte de Dan... O sea, de verdad... Mítico. Está muy lejos de ser el caso más amarante de diferencia entre el mosto del póster y el de la película, porque tanto Steve como Gorr son bastante parecidos, como podéis ver. Y nada más, en fin, espero que os haya divertido. Habrá invitados peores. Hoy ha sido un placer presentaros a nuestro primer invitado para elaborar el ciclo de películas de los 50 buenas de este señor monstruo, que intentaré subir cada sábado. Así que nada más. Que os follen con cariño. Un osculo. Un osculo. Un osculo.